...ocorriendo un asesinato colectivo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlaterolco. Desde los diarios del día siguiente, y aquí afuera hay una exposición de uno de ellos, era evidente, aunque la prensa entonces no informaba con detalle que le ocurrieron, que el país estaba ante una represión brutal, e insisto en el término que vale la pena subrayar, una represión que ha sido calificada en muchas generas, pero que solo fue resultado de la intolerancia gubernamental, porque era una acción del gobierno en contra del grupo de muchachos que estaban pugnando por libertades cívicas. Hoy en día, esa represión y esa noche triste del 2 de octubre fueron tan contundentes y tan devastadoras que casi todo el mundo, cuando piensa en el 68, cuando piensa en el movimiento estudiantil, de inmediato piensa en el 2 de octubre, en la noche trágica de la Plaza de las Tres Culturas. Se les recuerda fundamentalmente por el crimen que perpetró el gobierno del presidente Gustavo Díaz Obrás. Habría que decir que mucho más importante que el crimen, sin que esto le reste su granidad al asesinato del 2 de octubre, fue el ánimo intrépido de los muchachos, la manera como se alzaron delante de un gobierno que ya no era autoritario, la manera como vencieron al miedo y el arrojo con el cual se mostraron, se levantaron delante de una persecución que era evidentemente ominosa. Los dirigentes del 68 fueron perseguidos, muchos de los militantes también. Estamos hablando de México en el cual era un delito, no solamente organizar una manifestación por una arteria importante, era un delito hacer mítines, repartir volantes, decir algo que discrepara con las versiones oficiales de la realidad política nacional. El movimiento del 68 había tenido fases de ascenso, particularmente la manifestación del 27 de agosto, que fue la marcha más tumultuaria, más concurrida y más jubilosa del movimiento. Luego empezó a descender en el número de participantes y para comienzos de octubre, los dirigentes del 68 ya advertían que si no llegaban a un acuerdo, eso no iba a tener un resultado sencillo, porque el temor suscitado por la intervención del ejército y la policía, el cansancio, también hay que reconocerlo, en las larguísimas asambleas y la fatiga que implicaba para estos muchachos enfrentarse, no solamente al gobierno, también a sus familias, en el seno de las cuales había miedo y a veces rechazo a lo que querían los estudiantes, todo esto se conjugaba para que hubiera la intención de llegar a un acuerdo y de hecho lo estaban logrando en virtud de que la misma mañana del 2 de octubre había habido un encuentro entre representantes del Consejo Nacional de Huelga, tres de sus dirigentes y dos representantes del Presidente de la República. ¿En qué quedaron? Quedaron de ver si el día siguiente, en otro sitio, esto ya no fue posible porque se interpuso la matanza que ocurriría unas cuantas horas después. Esto se debió a la intolerancia del gobierno, a la decisión que no puede haber partido sino de la oficina del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, para en vez del diálogo, responderle a los estudiantes con balazos aquella noche del 2 de octubre. El 2 de octubre hay un mitin en Tlaterolco, y los estudiantes tenían tantas ganas de llegar a un acuerdo con el gobierno que en vez de una manifestación como lo había denunciado, lo que hacen es un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlaterolco, y exactamente hace 50 años a estas horas, un poquito más, quizá a las 6 de la tarde con 10 minutos, esto varía según los recuerdos de cada quien, como es bien sabido, el mitin se estaba desarrollando, los oradores hablaban a la multitud desde el edificio Chihuahua, que es el edificio que está de manera transversal delante de la Plaza de las Tres Culturas, habían hablado varios de ellos, había cierta inquietud porque sabían que estaban cercados por el ejército, por esto no era la primera vez que ocurren sus movilizaciones, y de pronto a las 6 y 10 llega un helicóptero, se pasea por encima de esta Plaza de las Tres Culturas, y de este helicóptero salen dos luces de bengala, que fueron la señal para iniciar la inusitada violencia de esa noche del 2 de octubre. Bien, estamos hablando de elementos del ejército mexicano, que dispararon en contra de los estudiantes, y de un grupo que nunca se ha identificado del todo, y quien lo atribuye a bien lo del ejército, y quien dice que eran de otra corporación, como quiera que sea, era un grupo enviado por el mismo gobierno, que se apostó en el edificio Chihuahua delante de la Plaza de las Tres Culturas, y que disparó contra la multitud, y por lo tanto, también contra los soldados que estaban detrás de los asistentes a la víctima. Esto suscita una enorme balacera, hay soldados y civiles que quedan heridos, hay muertos, por supuesto, y el ejército, para defenderse, parapetado detrás de los manifestantes, dispara en contra de aquellos que les están aventando de balazos, y la gente, miles de personas, quedan en medio de este fuego cruzado. De haber sido una noche realmente terrible, no solamente por la cantidad de víctimas que hubo, sino por el hecho de saberse acorralados, muchos lograron correr y escapar, otros se quedaron encerrados dentro de la plaza, acordonada por elementos de las corporaciones militares y policiacas. ¿Cuánta gente murió? ¿Y cuánta gente fue víctima del 2 de octubre? Para decir un lugar común, yo diría que fue víctima de la sociedad mexicana toda, pero ya en concreto, hay mucha especulación al respecto, porque fue tan oscura la información posterior al 2 de octubre, ¿por qué era tan imposible hacer un cómputo de víctimas? Porque había tanto miedo, también hay que decirlo, que tardaba mucho tiempo en saber las dimensiones precisas de esta matanza. Independientemente de cuyo número de víctimas, lo más importante fue la sevicia, el encono con el cual el gobierno respondió a los estudiantes, a los universitarios y politécnicos que protagonizaron las marchas y las protestas anteriores a los primeros días de octubre. En aquella ocasión, hubo un dato que circuló por todo el mundo. Un corresponsal del periódico británico de Guardian dijo, hubo 500 muertos. Parecía tan tan cruenta la matanza de entonces que hubo quien creyó esta cifra que se repitió durante mucho tiempo. Este mismo periodista dijo un mes después fueron 350 o 300 y quedó así de ambiguo. Y en el imaginario social ha quedado la idea de que hubo centenares de muertos aquella noche. Aunque hubiera sido uno, dos o tres, esto no le resta gravedad al asunto. Pero la historia vale la pena que esté fincada en realidades y no en suposiciones. Y hay cálculos mucho más recientes, por ejemplo, los que publica un antiguo militante del 68, Joel Ortega Cuárez, que fue profesor de la Facultad de Economía, ahora es profesor en UNCH, que en un libro muy reciente que se llama Adiós al 68, recoge cifras de otros estudios. Y dice que con los datos comprobables que se han reunido en el transcurso del medio siglo, se puede decir que esa noche hubo 58 civiles y dos militares asesinados. Y que antes y después del 2 de octubre, en distintos momentos del movimiento estudiantil, había habido otras 27 víctimas de tal manera que se puede asegurar, según esta fuente de información, que habrían ocurrido 87 víctimas fatales, más o menos, en el transcurso del 68 mexicano. Hay otra investigación también muy reciente de un investigador que se dedica a rastrear en archivos mexicanos y estadounidenses, que se llama Susana Zavala, que ha dicho que fueron 78 muertos y 31 desaparecidos. Son cifras discutibles porque se contraponen a la idea de que se trató de centenares de muertos. ¿Quién insistiera era una cosa? Fueron cuantos jueces, se trata de una matanza dispuesta desde el gobierno en contra de un grupo numeroso de civiles fundamentalmente desarmados, a lo mejor hay quien traía una pistolita o algo así, hay quien lo asegura, pero la gente que iba desarmada a un mitin pacífico para protestar y exigir demandas que venían hace un momento. Aparte, hubo centenares de heridos, no hay una contabilización clara, a los hospitales de la Ciudad de México llegaron policías a recoger expedientes, a quedarse con las pocas fotografías que había, de tal manera que no hay una contabilidad del número de heridos, pero se ha podido establecer que hubo quizá 2.360 detenidos. El ejército cargó cordocenas en camiones militares con asistentes al mitin de la Plaza de las Esculturas, casi todos fueron llevados al campo militar número 1, algunos permanecieron ahí unos cuantos días, algunos fueron sujetos a procesos judiciales, 68 personas, casi todas estudiantes o profesores, pero también había entre ellos gente que iba caminando por ahí, había un albañil que salió por el pan, iba a una panadería y se metió cuando oyó que había un mitin y quedó encarcelado por varios años. Hay muchos casos de este tipo. Entre los que recibieron sentencias, hubo quienes recibieron penas solamente de 3 años, algunos de hasta 17 años, ninguno llegó a purgarla por completo, casi todos fueron liberados en el transcurso de 1971, la mayor parte en marzo, algunos en enero, otros más en diciembre, estamos hablando de varias docenas de personas, casi todos jóvenes, estos 68 personas procesadas, casi todos estudiantes universitarios o politécnicos, que tuvieron que pasar casi 3 años de su vida en la prisión de Lecumberri, simplemente por haber participado como militantes o como dirigentes de una protesta social. Así se castigaba a la disidencia política y al desafío que se implicó para el gobierno de aquel entonces la protesta y las peticiones de los estudiantes del 68. Los procesos en contra de estos mexicanos fueron notoriamente ilegales, están publicados, ellos los publicaron en 1971, apareció un libro como de 800 páginas que reúne los expedientes de las audiencias, de las acusaciones ministeriales, de los testimonios en contra de estas 80 personas y realmente es no diré increíble, es escandalosa la banalidad de los argumentos que utilizaban los jueces para sentenciar a estos jóvenes, casi todos estudiantes o profesores. En esta foto ven ustedes detrás de las rejas a Raúl Álvarez Garín que era dirigente de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en el centro está Gilberto Gabarra Niebla que era dirigente de la Facultad de Ciencias y que hasta hace poco tiempo fue comisionado del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en el otro extremo está Eduardo Valle Espinoza que era dirigente de la Facultad de Economía y que murió igual que Raúl Álvarez hace algunos años. Esta fue una matanza y este fue un desenlace trágico proficiados por una expresa clarísima decisión del gobierno. ¿Por qué el presidente Gustavo Díaz Ordaz y en esto ya se están difundiendo o incluso estrenando películas, series de televisión aparecen libros y hasta novelas con esta pregunta esencial ¿Por qué el presidente Gustavo Díaz Ordaz se decidió por reprimir al movimiento en vez de lograr y aceptar una solución negociada? Pues muy posiblemente porque él supuso que en este movimiento había un desafío a algo que él apreciaba mucho que era la autoridad y el principio de autoridad en el cual suponía a Sordaz que significaba su gobierno. No tenía la convicción de que su gobierno estaba apuntalado en una elección democrática como hoy ocurre con los gobernantes no estaba persuadido de tener el consenso de la sociedad simplemente quiso creer que la protesta de los estudiantes lo graviaba a él cuando lo que había ocurrido era absolutamente lo contrario cuando tenían cuando llegaban algunas moviliciones por las calles los estudiantes del 68 fueron golpeados literalmente fueron encarcelados antes del 2 de octubre fueron perseguidos por las calles sus escuelas en algún momento la ciudad universitaria y en otras instalaciones de proletariado nacional fueron ocupadas por el ejército todos los días entre el 26 de julio y el 1 de octubre del 68 a los estudiantes que se expresaban en las calles ya sea en enormes marchas o en pequeñas brigadas tratando de difundir sus verdades de la población todos los días hubo hechos de violencia en contra de ellos la del 2 de octubre fue la última fase el último episodio de esta cadena de graves cotidianos que se manifestaban en contra de ellos por parte de la fuerza pública miren el rostro de estos muchachos traten de imaginar la edad que tienen son jovencísimos no estaban en las facultades universitarias algunos de ellos algunos de ellos todavía cara con su cuaderno en la escuela iban saliendo de sus escuelas ni siquiera se puede asegurar que hubieran participado en alguna protesta y aunque lo hubieran hecho eso no tenía por qué ser un delito y los metieran a la cárcel por ser jóvenes por estar cerca de los reclamos ante el gobierno por querer ser libres estos eran los presos que iban llenando las cárceles en los recursos del verano aquel de 68 muchos de ellos salieron en poco tiempo esto no exculpa a quienes los encarcelaron de esta manera y por qué se manifestaban ha sido comentadísimo el pliego petitorio de seis puntos del cual hay que decir antes que nada que llama la atención por su sencillez por su comprensión y por su elementalidad hoy en día en las últimas décadas nos hemos acostumbrado a que cuando hay movimientos estudiantes en cualquiera de nuestras universidades públicas estos movimientos piden muchas reivindicaciones para los propios estudiantes y a veces piden demandas notoriamente exageradas y a veces ilusorias para evitar esto los dirigentes de 68 fueron muy atinados y fue una decisión previa al pliego petitorio y dijeron vamos a levantar un pliego de demandas que sintetice la ira ante el agravio que han recibido los muchachos en las calles que no consista en una sábala de peticiones inalcanzables y que sea suficientemente concreto para que todo el mundo lo pueda entender comenzando por el gobierno y este fue el pliego de los seis puntos del 68 y que lo que querían la demanda más política era la primera libertad de los presos políticos comenzaron pidiendo libertad para sus propios compañeros para muchachos como estos de la foto que acabamos de ver que habían sido aprendidos en los últimos días de julio los primeros de agosto y luego complementaron esta demanda diciendo que ya que querían que no hubiera presos políticos en las cárceles esa petición se extendía para beneficiar a los presos que estaban encarcelados por participar en movimientos sindicales particularmente los ferrocarrileros que estaban en prisión desde la semana santa de 1959 de Néstor Vallejo Valentín Campa y otros más eran los presos políticos más notorios querían en segundo lugar los estudiantes que así protestaban destitución de dos jefes policíacos Luis Cueto Ramírez y Luis Minorea Cerecero que eran jefes de la policía de la Ciudad de México y de los granaderos que eran acusados de encabezar las golpizas contra los estudiantes querían que desapareciera el cuerpo de granaderos que todos conocemos son nuestros policías especialmente pertrechados que son utilizados a veces para imprimir manifestaciones querían en cuarto lugar que fueran derogados el artículo 145 y el 145 bis del código penal que era el artículo que establecía el delito por el cual habían sido encarceladas muchas personas por motivos políticos y que era el delito así se llamaba de disolución social que tiene que hacer alguien para disolver a la sociedad es un concepto de por sí extravagante eso estaba penado y por eso estaban encarcelados docenas de personas particularmente en el Converde querían que las familias de los muertos que ya se habían producido hasta entonces y de los seguidos fueran indemnizadas querían deslindes de responsabilidades que el gobierno dijera de que había tenido culpa porque entre otras cosas le habían derribado con un disparo de bazooka la puerta de la reparatoria 1 y 3 funcionaba para las dos escuelas que estaba en el centro de la Ciudad de México y había una serie de estropicios donde ustedes dijeron que el gobierno diga de que tuvo la culpa bueno no son demandas especialmente extravagantes se podrían haber ido solucionando quizá no todas de hecho como les dije hace un rato parecía que había un principio de solución pero al final el gobierno se decidió por no resolver sino descalificar y desaparecer a este movimiento que no cuestionaba la legalidad del Estado que no planteaba cambios sustanciales aunque llegaran a las calles gritando que debo revolución como estaba de modo planteado en ese momento sobre todo porque había en el mundo varios movimientos estudiantiles que si se habían planteado cambios drásticos en Francia en Estados Unidos en Alemania en otros sitios los estudiantes mexicanos lo único que querían ni siquiera pedían algo para sus universidades lo único que querían era que se cumpliera con algunos requisitos de legalidad de las leyes que ya teníamos en México y esto es lo que lo quiso resolver el presidente Gustavo Díaz Ordaz hay que decir porque a veces esto se olvida cuando uno habla del 68 o trata de recordarlo que los estudiantes organizados representaban un segmento activo quizá con una conciencia política muy reciente pero no eran toda la sociedad mexicana la sociedad mexicana era profundamente conservadora en ese entonces y muchos sectores en esta sociedad mexicana incluyendo lo dije hace un momento a veces las familias de algunos de estos muchachos estaban en contra del movimiento no es verdad que en 68 se despertó y se levantó y se alzó en contra del gobierno la sociedad mexicana toda si lo hicieron sectores más organizados más como una cultura cívica mucho más desarrollada pero había segmentos que compartieron la versión del gobierno que sugería que la movilización de los estudiantes no era sino el resultado de una conjura comunista venida desde el exterior los estudiantes se organizaron y esto fue algo de lo más importante lograron en muy poco tiempo crear una organización y eso es lo importante que fíjense ustedes en la Universidad Nacional desde 68 no ha habido una sola organización estable de estudiantes hemos tenido movimientos estudiantiles el CEO en dos o tres momentos incluso en las movilizaciones más recientes en contra de la violencia pero nunca desde hace 50 años en la Universidad Nacional ha habido una agrupación estable de estudiantes ellos lo hicieron con mucha rapidez con dos elementos aglutinadores que le daban pues eficacia a sus discusiones por muy tortosas que fueran y a sus movilizaciones por un lado tenían un consejo nacional de huelga que era la cúpula del movimiento integrado por varios centenares de representantes primero solo de la UNAM luego de otras escuelas que se reunieron dentro del tiempo y discutían mucho pero este consejo nacional de huelga está apuntalado en centenares de brigadas millares de brigadas integradas por media docena a veces por poco más estudiantes que recorrieron la ciudad de México que se arriesgaban subiéndose los camiones a pedir dinero en botes que habilitaban para ello a repartir volantes que imprimieron de manera muy regimentaria en unas máquinas de reproducción tengo que explicar todo esto por los más jóvenes que se llamaban mimeógrafos hacer mítines repartir propaganda pintar una bala era un delito y por hacer esas por cumplir con esos derechos incrustados elementales algunos eran pues padecían represalias los estudiantes en 68 cometieron el pecado si se le puede decir así de proponerle al gobierno que dialogara las seis demandas que me hicieron en ese momento eran planteadas con la edición con la exigencia para que hubiera un diálogo público quizá de la distancia podemos decir que ese era un despropósito de los estudiantes ningún movimiento cuando llega a negociar con la autoridad de la cual es contraparte dialoga todo en público siempre hay acercamientos más discretos hay reuniones fuera de los reflectores porque siempre hay detalles de los acuerdos que se van a construir que tienen que ser platicados con toda confianza y luego ya se formalizan de manera entonces y pública en 68 se mitificó la indispensabilidad del diálogo del diálogo público en parte porque había tanta pero tanta desconfianza hacia el gobierno que todos lo hacían la opacidad que no publicaba sus decisiones que no se sabía cómo actuaba y que nunca ofrecía razones suficientes que los estudiantes dijeron si van a dialogar con nosotros que sea en público bueno esto lo rechazó tacantemente el gobierno del presidente de Sordas porque no solamente era extravagante la demanda de dialogar el público sino por algo más elemental este gobierno no quería reconocer interlocutores en la sociedad era un gobierno no solo el diálogo de Sordas todos los que le presidieron desde 1929 que estaba fincado en la autoridad exclusiva de un presidencialismo monolítico y los presidentes monolíticos no dialogan dan indicaciones para que se cumplan paso a un segundo momento en esta conversación completamente diferente les he procurado brindar en esta narración unos cuantos chispazos del de la cara ominosa pero también heroica del 68 ominosa la represión heroica la actitud de los muchachos que con mucho valor se mantienen hasta que viene el golpe del 2 de octubre ¿cómo es que estos jóvenes fundamentalmente de clase media pues que no han tenido una experiencia política significativa la gran mayoría de ellos de pronto se dejan llevar por el entusiasmo del movimiento se organizan en las calles se manifiestan y se comprometen con esta lucha cívica ¿qué había detrás de eso para que quisieran salir del mutismo en el cual hayan prevalecido ellos todas sus vidas y sus antecesores durante varias generaciones en 1968 asistimos a una señal de letalidad política en un movimiento en las calles pero también en sus escuelas en muchos otros sitios que no obstante la imagen de tragedia que hoy tenemos en el 68 era un movimiento muy alegre muy vital muy juguetón salían con mucho gusto los muchachos en las calles se sabían libres pudiendo manifestarse era era un un enorme motivo de jorgorio practicar esta suerte de hazaña cívica entre otras cosas porque el 68 no solamente en ese año los jóvenes mexicanos estaban experimentando un momento de transición social y cultural que afectó y que enriqueció sus maneras de ver al mundo y de ver la vida y de gozar la vida y de hacer su vida muy pocos años antes había llegado a México la pide durante el 17 esto hoy a los y las jóvenes que me escuchan les parece de lo más banal pero imagínense la vida era realmente terrible sin pildo de la microceptiva las muchachas pudieron hacer uso de su cuerpo como les diera la gana y los muchachos pudieron tener menos motivo de embustias sin ninguna duda gracias a ese medio a ese producto farmacéutico esto de veras en el mundo de México motivó una revolución en la moral de las personas no porque decidieran cambiar sus visiones de la vida sino porque entendieron que tenían mucha más libertad y junto con esto el uso de prendas de vestir distintivas de su juventud la minifalda que nos puede parecer maravillosa o no según el punto de vista de cada quien pero que muchas jóvenes empezaban a usar porque les daba la gana pero también porque usarla implicaba una ruptura con las costumbres de sus familias y era un símbolo un signo de identidad de las jóvenes de aquel entonces el cabello largo de los muchachos los jeans que empiezan a vestir los jóvenes son manifestaciones que pueden parecer solamente epidérmicas pero que forman parte de la conformación de una identidad y de una cultura distinta de los jóvenes que rechazan a sus mayores con estas expresiones y que son a su vez rechazados por los adultos y por gran parte de la sociedad en la prensa de aquella época se pueden encontrar docenas de textos en contra del cabello largo en contra de la minifalda no sé en contra de la píldora y sobre todo textos que sugieren que los jóvenes por el solo hecho de serlos están en el camino de la perdición porque ser joven piensan algunos es sinónimo de ser pendenciero vago y drogadicto todas las revistas mexicanas yo diría que sin excepción tienen textos con esta moralidad conservadora conservadorcísima según la vemos hoy pero que era parte del contexto con el cual estaban rompiendo los muchachos en aquellos años en 1968 como ustedes saben se celebrarían los Juegos Olímpicos los 19 Juegos Olímpicos que llevan a comenzar el 12 de octubre antes de eso y con motivo de este evento deportivo el gobierno mexicano organizó lo que llamó la Olimpiada Cultural que se sumó a la apertura cultural que ya había en México particularmente en el Distrito Federal que ahora ya cambió de nombre en donde de pronto a partir del mes de enero de 68 empieza a haber centenares de opciones de esparcimiento y de contemplación a veces cultural que antes no había en la Ciudad de México gracias a la Olimpiada Cultural pero también al desarrollo que estaban teniendo distintas expresiones artísticas los muchachos y en general la sociedad mexicana desde el 68 pero los jóvenes eran los que más aprovechaban este tipo de opciones culturales de pronto tuvieron por ejemplo en la carterera teatral obras como las que ¿se alcanza a ver? ¿sí verdad? que no lo soy yo las que se se empiezan a a presentar en el teatro en distintas zonas de la Ciudad de México El Rey se Muere de Yonesco Euyín Yonesco este dramaturgo famosísimo vino a México estuvo presente en el estreno de esta obra del teatro Jiménez Rueda fue todo un acontecimiento había una obra de Bertolt Brecht El Alma Buena de Sichuan el mayor general hablará de Tebonía una obra de José Estrada que luego sería director de cine muy conocido El Día del Juicio de Rafael Solana que era un dramaturgo más conservador Hello Dolly que poca gente sabe que es una obra de Thornton Wilder ahora la están poniendo justamente con otro elenco completamente diferente Los Horros de Lénea Germán que era una autora muy ligada a los escritores perseguidos por el macartismo pocos avisantes en Estados Unidos incluso cosas que no hay curiosas como Marat Sade que es una obra de Peter Weiss una obra que habla de la libertad inspirada en la historia francesa protagonizada por Angélica María a la que luego conocimos como cantante o la conocen como abuelita esta que es la foto de Angélica María vestida de Carlota Corday en esta obra donde parece que su mejor virtud no era la actuación pero fue muy llamativa su presencia son unos cuantos vistazos a la cultura de 68 espectáculo la gente de 68 podía si pagaba y no era muy costoso ver el valet de Praga el circo ruso de Moscú el jazz con Tino Contreras en la Casa de la Paz el valet de los cinco continentes en cine en los años 60 y todavía en los 70 era frecuente que los mexicanos no viéramos a tiempo las películas que se estrenaban en otros países porque entre la revisión que implicaba la censura y la tardanza de las cooperativas distribuidoras tardábamos 3, 4 o 5 años en ver las películas más recientes pero en 68 distintas circunstancias se conjugan para que llegue una enorme cantidad de películas como decirlo por unos interesantes bella de día de Uribe Boniel con la hermosísima Caterina